¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Bad Enkaitos en un nuevo capítulo y como siempre, esta vez por fuerza mayor, no como siempre por, yo que sé, por tener otras series y demás como siempre ha pasado como un mes y pico o algo así desde la última partida pero he estado con neumonía todo el puto mes, o sea que no podía básicamente grabar ni hacer prácticamente nada lo dejamos, hostia, este capítulo no lo he subido el último que subí hace poco, aunque hace mucho que no juego en la última sesión grabé varios capítulos y los he ido espaciando para subirlos y que no se queda el canal sin Bad Enkaitos pero se me había olvidado que yo había llegado hasta Reverence y ese capítulo no lo he subido todavía o sea que, guau, y la última vez que jugué fue el 5 de enero de 2020 y estamos a, lo voy a decir bien porque si no, la lío, estamos a jueves 13 de febrero de 2020 o sea que un mes y 7 y 8 días, no está mal, no está mal, más o menos así que bueno, vamos a continuar por aquí miraré a ver qué pasó con el capítulo este entre lo último que subí que fue el boss y demás del jardín mágico y la llegada de Reverence porque no me había, no me acordaba de que había llegado hasta aquí y voy a subir esto un poquito porque creo que está un poco bajo el volumen aunque yo lo oigo altísimo creo que ahí está bien, espero que se me oiga bien y que se oiga bien el juego vale, entonces llegamos hasta Reverence supongo que hice todos los diálogos porque ya no me puto acuerdo de nada así que supongo que lo único que nos queda es continuar avanzando humanos, saludos, esto no me suena haberlo hecho de hecho casi no lo recuerdo ah, coño, si es la puta tienda joder, no me acordaba, tío, no me acordaba vamos a descansar las mierda está usando la cruceta ¿qué necesidad tener, humano? pues te voy a comprar como siempre todos los kebabs esto ya es tradición y vamos a ver qué más cosillas tiene por aquí esta tromba de luz de nivel 3 cuesta 8.000, tengo 32.000 la vamos a comprar, la vamos a comprar vale, yo creo que nada más por aquí he dicho, vamos a descansar las salas no sé si tengo alguna foto pero me la voy a guardar de momento vamos a descansar las salas por si acaso yo hubiese un trago de mierda aunque no me quede una mierda he estado haciendo ahora stream si me notáis un poco ahogado aparte de porque todavía no estoy recuperada al 100% es porque llevo 3 horas y pico de stream además de Starcraft todo frenético así que estoy un poco jodido de la voz todavía vale, vamos a salir de aquí y a ver si recuerdo qué cojones había que hacer porque hay veces que cuando te tiras un mes sin jugar un juego se te olvida y demás y no he revisado un poco así que no tengo ni idea de por dónde hay que controlar porque tengo aquí para ir en equipo porque no tengo a nadie más, ciertamente vale, hostia, ahí he hablado muy mal de Givari pero bueno, yo qué sé de hecho casi siempre le tengo en el equipo de hecho siempre le tengo en el equipo a ver, vamos a... que me voy por las putas ramas como se nota que tengo el cerebro puto frito después de Starcraft o sea, he parado el stream porque ya como 12, 13 o 14 partidas y las últimas 2 o 3 ha sido una de... como una especie de bajón de azúcar o algo así que no podía ni hacer las cosas más básicas y digo, voy a parar el stream aquí porque estoy dando pena bueno, volvemos con Batenkaitos defensa de fuego a la mierda tromba de luz de nivel 3 para adentro y en un comentario que me pusieron en un vídeo de Batenkaitos hace 2, 3 capítulos creo que... no, eso... me hablaron sobre las combinaciones y demás que podemos hacer para transformarlo en Magnus en otro Magnus y le pasé un listado al que lo preguntaba que yo nunca lo había visto porque no me quería spoilear pero le eché un ojo por encima y creo que... la lengua del boy, no sé pero la carne fresca, sí la combinas con un Magnus de fuego me parece que se convierte en carne cocinada y cura un montón y por ahí está mi gato maullando vale, un pequeño corte de edición por aquí que voy a... media hora... media puta hora después ya estoy por aquí así que creo que estaba diciendo algo de combinar la carne fresca con Magnus de fuego y lo voy a meter para probar por si acaso ya es hora de que vayamos haciendo algunas... se me ocurrió cuando tuve que pasarle el listado y demás digo, ya es hora de que fuera haciendo algunas combinaciones para probar cosas y demás no me sé... creo que prácticamente ninguna pero estaría bien probar lo único que... claro, probar en un capítulo tendría que probar demasiadas cosas o sea, yo creo que en una partida paralela o algo así me pondría a probar o sin gra... o sea... o sin avanzar y demás me podré a probar fuera de cámara solo grabaré o no sé qué coño haré y de hecho estoy viendo por ahí alguna fotillo que sí que tenía así que luego miraré y un Magnus de espada de fuego para Kalas que se la tengo que... iba a sonar muy mal lo tengo que poner en su mazo mejor dicho vale, vamos a quitar ¿qué puedo quitar? le he quitado casi todas las defensas ya que tenía voy a quitar una tromba de fuego del nivel 1 que tampoco creo que sea demasiado importante vale, vamos a ir al mazo de Kalas vamos a introduz... eso también suena mal vamos a poner este Magnus en su mazo eso creo que suena un poco mejor por ejemplo vamos a quitar Valencia es 3-7 voy a intentar quitar la misma Valencia para... o la 3 o la 7 en alguna espada muy... mala que le den vamos a quitar un 2 que ahí estoy viendo otra espada con el 2 y tomo el púrculo aunque he quitado una que es mejor que aquí a tomar el púrculo aunque no tengo muchos unos joder vale, ahí está que le fallen hace mucho que no juego y como siempre... no, y como siempre mierda los contras que no me lo sé vale, entonces ¿a dónde mierda tengo que ir? supongo que antes de... cerrar el último capítulo ya grabé en esa planta de hecho, sí y supongo que subí los niveles y demás ¿qué mierda tenía que hacer, tío? no... no recuerdo fuera coñas o sea no recuerdo ni que había llegado hasta aquí a ver la muñeca duerme placidamente a generar fastidio su estrépito de los 6 similires humanos supongo que vamos a ir a la izquierda de la derecha aquí interrogación supongo que podremos pasar luego es que no me acuerdo de esta ciudad me acuerdo que era jodidamente rara y que creo que en el capítulo anterior no llegamos a hacerlo pero en esta ciudad lo único que recuerdo es que está la vieja bueno, es que claro no hemos llegado no he llegado a ponerlo nunca en la serie porque es un spoiler cojonudo pero si en la pantalla de introducción nada más iniciar el juego si no pulsas estar y lo dejas te sale la típica escenita que solía haber en todos los juegos y sale una una como decirlo pitonisa una bruja contándote cierta historia que no voy a decir entonces yo eso no lo he querido poner en la serie porque hay muchos spoilers pero para el que lo sepa la pitonisa esa que ya hemos visto en la ciudad de Givari que no me acuerdo ahora como se llama también está en esta ciudad y ahora sí que nos cuenta algo que nos interesa el caso es donde exactamente no lo recuerdo pero sé que está en esta ciudad es lo único que recuerdo y también recuerdo esta habitación que había un magnus oculto así que lo voy a buscar la gente de este pueblo me tiene completamente desorientado van de un lado a otro con muñecos de cuerda y aplican una lógica desquiciada a todo lo siento si lo leí en el último capítulo pero es que no me acuerdo sobre todo ese que anda por ahí anunciando mal persio ese sí que es raro estoy aquí por negocio si no no me encuentras aquí ni atado joder sé que está hablando mal del sitio este en el largo fluir de los milenios solo algunos decenios se te ofrecen ¿qué significado tienen tales años? ojalá lo supiera dentro de las incontables vidas que han sido ¿qué han sido? ¿qué significa la tuya? tendrás que averiguarlo no hay verdad en el mundo más el mundo está lleno de verdades bueno puta madre habla bien para hallar el significado de tu vida debes descubrir lo primero de... ¿what? no sé leer se nota un montón de streaming que estoy todavía malo debes descubrir primero que esta carece de todo sentido estoy de acuerdo bastante de acuerdo además sé que había un magnus oculto aquí igual lo cogí en el último mierda no igual lo cogí en el último capítulo pero no recuerdo haber pasado por aquí en la serie o sea que y estoy casi seguro de que aquí había un magnus oculto bueno ya parece que está cómoda no sé qué no me ha dado tiempo para leerlo porque lo pasa sin querer pero había un magnus oculto y es que lo recordaba tío has conseguido el magnus pincel crescendo que eso a saber con qué se combinará para crear a saber qué otra cosa pero bueno es que ahora estoy desde el comentario y sé que me pusieron así con las combinaciones que bueno es que tienes que probar demasiado porque a saber qué movidas vi alguna por encima y algunas eran locuras y por ensayo y error te puedes tirar la de dios ahí probando y tampoco he visto que en el juego te digan ninguna combinación de eso así que bueno te dicen lo de grito de agua más más no recuerdo más determinado magnus sube el nivel la grito de agua nivel 2 o algo así pero yo que sé poco más te dicen aquí sobre las combinaciones vale no recuerdo qué mierda que hacen en esta ciudad así que supongo que en vez de porque ya llevaremos 20 llevo 13 minutos rajando sin hacer absolutamente nada voy a salir de la ciudad antes de puto ahogarme también sin parar de hablar voy a salir de la ciudad y voy a ver si había que hacer algo fuera lo que yo recuerdo es que tenemos la sombra del magnus y teníamos que llegar a hablar con el duque calvren se llamó no sé por qué recuerdo ese nombre si pero lo recuerdo en la siguiente ciudad el duque calvren debería estar en esta ciudad que debería estar por aquí pero obviamente no nos dejan pasar o sea que o tengo que volver a Parnase porque no lo recuerdo o en reverence hay que hacer algo en reverence yo creo que ya hablé con todo el mundo en el capítulo anterior y también he hablado con gente ahora voy a ir a Parnase un momento no deberíamos volver todavía primero tenemos que encontrar Melodia sí porque me escapé porque me habían apresado voy recordando un poco me habían apresado y me escapé tengo que hablar con Melodia la cual no está en Detour en el jardín mágico o sea que solo me queda reverence pero reverence la he explorado al 100% y no hay nadie aquí ah hola me dejan pasar puto bicha de mierda temblad humanos pues se acerca el momento de su despertar regresa desde su sueño milenario esto sé que lo leí en el otro capítulo pero bueno resolución de malversión del maldito se acerca no hay refugio posible frente a su crueldad y sed de venganza vale pero me dejas pasar colega esta llamativa roca aparece un rostro te acabo de guiñar un ojo te acabo de guiñar un ojo son una emergencia estudia no se lees por fin vale entonces la ciudad es tan rara que quizá no he visto alguno de los caminos y creo que ya he descubierto cual no he visto este vale pues no no era un puto camino pues no sé que mierda hay que hacer gente vale gente volvemos del cortecido edición aquí este señor me pide hierba efímera y es la única pista que tengo por ahora ya os avisé cuando en el capítulo de Harding Mágico que vamos a necesitar esa hierba efímera para una ciudad que venía ahora y es justo en este momento recordemos la hierba efímera tenía una particularidad que es que dura muy poco tiempo en nuestro inventario porque se desvanece entonces tenemos que recogerla e ir directamente a entregarla vamos a recogerla a ver si siempre fallo con la profundidad aquí ah puedes saltar por favor joder si yo me voy a ir al fondo parece como que me voy a meter en la siguiente sala pero bueno y vamos a coger la hierba efímera que está justo aquí vamos a armar los multiusos y ahora tenemos el tiempo muy limitado no sé exactamente cuánto es no lo he llegado a comprobar pero sí que recuerdo que era muy poco tiempo para ir y entregar esta hierba efímera así que vamos a hacerlo no podemos ir con rodeos o sea supongo que tenemos un margen relativamente amplio que dé tiempo de sobra pero tampoco podemos estar haciendo el tonto por ahí y mi única pista es entregar esta hierba efímera no recuerdo me quiere sonar que igual sí que pasa algo que nos deja continuar el historia a ver si me deja pasar este pero seguramente sea algo secundario al final ofrecerme hierba efímera la huidiza planta que crece en The Turn el jardín mágico vale pues yo te la ofrezco toma está enterita y ahora déjame avanzar en el juego te abriré el camino del conocimiento pues has realizado una ofrenda de hierba efímera y será la interrogación que había arriba si no o sea es que ahora me está sonando todo vale esto sí que no lo recuerdo sale cosa más rara tú en esta zona se han flipado un montón y era lo de la interrogación se cierra la parte de la derecha y se abre la izquierda cojonudo o sea se ha pirado mucho la pinza aquí en plan yo que sé vale que es un mundo entre dimensiones súper onerica y demás pero joder y aquí está que esto lo recordará al 100% lo que os había dicho al principio del puto capítulo o cuando llegaba 15 minutos hablando no sé que es la pitonisa de la intro vamos a ver esto y a ver si puedo con qué botón quitaba mi cámara o sea no con ese no que extraño este joven no percibo magnus en su interior se refiere a calas vamos a conocer un poco más sobre calas solo una a ver que se vea ahí un poco a la pitonisa esta o a la bruja solo una vacía y solitaria oscuridad como que no percibes un magnus eso no puede ser toda forma de vida todo objeto tan hilo en este universo tiene su propio magnus importante para entender un poco la o sea como se conforma el mundo de Baltencaitos calas no podría existir si careciera de él que se puede explicar a ver entonces debe ser que este joven no es de este mundo esto se puede explicar diciendo que es de mira pero la gente de mira que es donde estamos ahora si que tiene magnus porque esta tía lo está diciendo como la pitonisa como si fuera algo muy raro y de hecho es raro porque te acaban de decir que no puede existir sin tener magnus lo que nos lleva a entender o sea lo que invalida la justificación de que porque sea de mira porque la gente de mira tiene magnus entonces parece que calas según esta pitonisa es de otro mundo completamente diferente igual que el espíritu protector que estupidez está diciendo que soy un monstruo o algo que se cabra déjate numeritos místicos así que no crees mis palabras no te lo reprocho la belleza de un rostro está en los ojos de aquel que mira la música de una voz está en los oídos de aquella que escucha algún día jurrilia que esto lo dirá que esto lo dice también en en la pantalla del principio del juego algún día sabrás quién eres en realidad que justo lo dice bueno creo que en este capítulo igual pongo el aunque es demasiado pues a lo mejor no lo voy a poner todavía lo pondré más adelante o sea que nos han dicho que no percibe magnus en calas que los toda forma de vida tiene magnus porque si no no podría existir y que según ella calas debería ser de otro mundo vale información nueva vale gente ya estamos de vuelta y como podréis ver se me ha colado el gato así que igual se me sube o algo de hecho se me sube ya vale vamos a tratar de continuar porque he conseguido que pasa gato he conseguido miau he conseguido desbloquear lo siguiente y ahora parece que va a haber diálogo porque nos hagan contado toda esa información importante vale ¿se sabe algo de Lady Melodia? no nada no hay manera de encontrarla espero que se me oiga de estar lejos vale ahí se me baja el gato pero he oído pero he oído que los forasteros que la secuestran están presionados en Parnas ¿te parece increíble? ¿te parece creíble? ni idea en cualquier caso no hay gran caso de Lady Melodia o sea que no aparece todavía hey hey listen up escuchad dicen que los forasteros han entrado a la gruta de los espíritus y no somos nosotros porque no hemos entrado todavía parece que alguien los ha visto parece que en el grupo había una chica con capucha ¿estás seguro? una chica con capucha ahora sí que se nos desbloqueará lo siguiente deberíamos ir a la gruta inmediatamente allí nos dividiremos para buscar a Milady afirmativo o sea que ahora no van a desbloquear la gruta de los espíritus a la que tenemos que ir para perseguir a Lady Melodia esos forasteros van a ser ya como esos secuaces pues muy probablemente vamos a la gruta de los espíritus yo no recuerdo quiénes son lo he dicho hace muchísimo que de hecho ni siquiera recuerdo las partes finales del juego o sea que yo creo que como ya puse en un comentario hace poco creo que ni siquiera llegué a pasarme para Tenkaito creo que he dicho por ahí varias veces que sí que me lo llegué a pasar pero es que no recuerdo el final y lo recordaría lo que lo último que recuerdo yo del juego y esto va a haber alerta de spoiler por ahí arriba fue recuperar spoiler muy gordísimo que nadie lo vea si no quiere joderse el puto juego entero bueno no lo voy a decir no lo voy a decir al final es que es demasiado vale vamos a continuar y vamos a ir hacia la gruta de los espíritus a ver si ahí está desbloqueado a ver si encontramos a Lady Melodia Nektor en la gruta de los espíritus y aquí va a haber combates duros que no recuerdo lo que no recuerdo es la debilidad de los enemigos de por aquí y vamos a descubrir mucho más de la historia de Kalash porque recordad Kalash tiene un espíritu protector que digamos que a ver que se me ha ido esto vuelve ahí está que digamos que somos nosotros el jugador el que aconseja a Kalash durante la historia y además y recordad que los espíritus protectores o sea la gente que quiere obtener uno viene aquí a la gruta de esos espíritus es justo donde estamos ahora o sea que nos van a contar cosas vale hacía tiempo que no venía por aquí aquí es donde te conocí justo lo dice ¿te acuerdas Vic? vale voy a hacer un pequeño corte lo siguiente es spoiler ¿vale? o sea no lo veáis si no os queréis joder la historia pero lo siguiente es spoiler vale ahí ven el spoiler esta pregunta es trampa gente esta pregunta es trampa porque luego va a pasar una cosa con Kalash tampoco lo voy a decir pues acaso porque es que el que no haya visto el juego y vea el spoiler se lo voy a joder muchísimo va a pasar una cosa con Kalash nos va porque entre el espíritu protector y Kalash ha pasado algo al principio entonces esta pregunta es trampa si le dices claro que me acuerdo no deberías poder fin del spoiler fin del aviso cortamos vale pin 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 volvemos vale dice que si nos acordamos de la vez que de cuando la conocimos pero nosotros empezamos el juego en Salal Sud en cuando está Kalash en la cama porque la habían atacado y demás y estaba inconsciente entonces nosotros como jugadores si es la primera vez que jugamos si es la primera vez que jugamos no lo recordamos porque no nos lo han enseñado entonces lo suyo es decir que no lo recuerdas porque si dices claro que me acuerdo lo estarían mintiendo porque si es la primera vez que juegas no te acuerdas esto le puedes decir claro que me acuerdo si ya has jugado otra vez o si ya sabes lo que pasa pero vamos a decirle que no lo recordamos vaya lo siento había olvidado lo de tu amnesia que se me había olvidado esto que hace como juego una vez al mes se me olvidan las cosas llegamos desde el principio con lo de la amnesia entonces pues eso se hila con eso pero tú no te preocupes me está faltando ya mucho el aire se nota que no estoy recuperado de lo mío ya verás enseguida te recuperas vale eso esperamos y aquí tenemos los primeros enemigos vamos a competir un poquillo que hace mucho no tengo ningún combate vale vamos a suponer creo recordar que me suena que era indébil esa luz pero seguro que no 8, 7, 6 vamos a hacer un poco prueba como siempre y lo voy a dejar ahí hemos hecho tres elementos a ver a cuál es débil es débil a Kronos y es resistente a luz lo contrario a lo que había dicho con la luz y neutro a fuego o sea neutro a fuego a agua resistente a viento y a luz y débil a Kronos y a oscuridad supongo lo voy a dejar así 5, 5, 2, 2 dobles parejas y parece que el primero se va al pozo más 30% daño a oscuridad ahí está no no se va al pozo pero se queda muy debilitado no puedo combinar esto lo voy a dejar con esto también lubricante se está preparando se está preparando el cabrón para lo que le viene se está preparando 1, 1 ah, yo que sé sin combo da igual y esto mismo se ha preparado con lubricante para la acogida que se le ha venido se ha ido a tomar por culo vamos con el siguiente un 4 4 a ver, a ver Kronos 3 y mierda hubiera hecho lo de la carne con lo de la carne con macros de fuego para ver si se cocinaba y me salía lo que la combinación que yo creo que o sea es que me suena que la vi que la carne con fuego pero no no sé la ciencia cierta de todas formas me parece coherente la mezcla pero bueno tengo resistencia a la luz así que no creo que la haga mucho pero igualmente yo creo que lo mato ya eso es de hecho tengo que probar esa combinación de magnus de fuego más carne bien cogemos una pala para para Givari que se la voy a poner en el mazo ahora mismo porque creo que le va faltando un poco de magnus así un poco mejor y pincel monolith cogimos antes y pincel triquechendo seguro que tienen alguna combinación importante pero no me da sed vale lo vamos a cambiar valencia es 2-8 a ver si tengo algo quizá por el grito este que he visto con valencia he visto un grito con valencia 2 me parece vale lo vamos a cambiar yo que se por la pala esta de 4 y ya está vale mierda vale vamos a continuar esto pinta camino principal voy a continuar primero por abajo para no dejarme nada y voy a descansar lo siento si en este capítulo estoy muy callado aunque no he parado de hablar pero es que me está me estoy ahogando gente me estoy puto ahogando sigo un poco con ya sabéis con neumonía y demás vale estoy haciendo memoria y era por aquí arriba el camino principal me quiere sonar un montón así que voy a ir por el otro camino de antes y cogemos un magnus de constelación no me da tiempo porque he pasado muy rápido a leer el cual pero lo miraremos probablemente al final del capítulo si llego a una planta de estas azules a ver cuales vale vamos a ir primero por la izquierda porque me ha llegado el flashback de que el camino bueno era por el otro lado así que podemos continuar por aquí a ver si hay alguna cosa secundaria o algún magnus o algo pero no es un combate que no he podido esquivar vamos a ver vamos a hacer un 4 4 6 supongo y otro 6 para acabar porque no he podido encontrar otra cosa doble parejas de fuego y luz 6 6 4 4 vale quitamos 160 y bajo un cara 6 6 6 con oscuridad que le quita 30% más y vamos a hacer un full de 6 6 5 ah se me da tiempo ahí está de hecho ah como se llamaría esto un doble trío o algo así y le quitamos 580 flipa con el daño 580 de damaje se va literalmente o sea directamente no literalmente ya no se ni hablar al pozo me estoy puto ahogando y pillamos otro magnus de otra coño tromba de como se llama tromba de luz de nivel 3 para ser así que vamos a a ponerla en su mazo directamente vamos a cambiarla por esta es que me gusta cambiar por las que tienen la misma valencia pero no veo aquí valencia 2 y valencia 2 6 o sea salgo agando ok 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 ahí abajo estoy viendo un magnus que podemos coger y una planta mierda y una planta para guardar roja o sea que no vamos a poder entregar el magnus de constelación y también había visto a la izquierda un magnus para coger así que iremos ahora vale 3 3 necesito luz y agua vale vamos a dejarlo sin ningún combo de hecho no puedo cambiar nada más así que hostia espera si voy a meter el viento vale lo he hecho muy mal ahí 152 vale ahora unas defensas 7 6 voy a tirar 3 3 aunque ya se se jode todo pero bueno no estaba haciendo una general descendente pero ya lo he cortado yo solo ultrasonido maligno supongo que era un ataque de viento era un ataque de luz hostia vale nos pueden estar alterados vamos a meter con un 2 2 lo que venga 2 2 4 4 4 4 vale me parece bien un full de 4 si no se acabamos con finisher de fuego de nivel 4 despegue al enemigo de fuego de fuego de fuego de fuego de fuego de fuego enemigo salva al pozo con un daño de 493 el daño de carlos está se nota creo que en el último capítulo le subió una clase más porque de hecho puede tirar hasta 6 magnus y se están notando los daños vamos a tirar aquí 5 6 y vamos a cerrar con un 7 aunque sean solo 3 magnus puede ser un daño considerable con la cara de alguien más destructiva de fuego 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 vale vamos a hacer cuánto vamos a hacer 236 al siguiente se muere vale tenemos aquí vamos a hacer un 6 6 que puta da vale y todo el viento entonces igual no se muere porque no sé yo no estoy muy seguro así que se muere 308 de daño y vamos a a ver el magnus que tenemos justo al lado me estoy ahogando todo el puto rato vale vamos a ver este magnus magnus furia de eolo he recortado la espada en cuanto lo he visto pero no sabía que se cogía aquí magnus furia de eolo y creo que era una espada super poderosa de elemento viento creo que tenía potencia como 70 o algo así una cosa exagerada igual me estoy flipando mucho de hecho pues mira viento 60 ataque 100 no me estaba flipando pero por algún motivo ah vale espera estoy estoy tonto estoy en equipamiento en el mazo una espada muy poderosa muy 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 poderosa que va a ir dentro del mazo valencia 7, 5 y 3 o sea que lo podemos cambiar por 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 7, 5 y 3 por la fruta podrida y me quito de problemas o por la la flor muerta creo que si es mucho mejor por la fruta y fuera vale entonces por aquí parece que no podemos entrar por ningún camino nos están enseñando un poco lo que hay pero todavía no podemos avanzar por ahí así que vamos a ir al que yo recordaba que era el camino principal que me sonaba y tal el cual al final si que era vale por aquí rodeando y por aquí arriba vale ahí tenemos otro de los magnus vamos a ver que es magnus hoja de agua y esto era creo que era un magnus un finiser de agua de calas hasta ahora calas no tenía ningún finiser de agua y de hecho si que es de calas vale vamos a cambiarlo por esta defensa de agua yo creo que así está bien y vamos a continuar por aquí vale llegamos justo a la planta roja yo creo que me estoy agotando bastante gente lo estoy notando un montón así que a pesar de no haber avanzado mucho en este capítulo de hoy en esta sesión mañana después del stream voy a hacer otra sesión mucho más larga con varios capítulos y no hemos avanzado mucho en este capítulo así que lo siento mucho pero lo hice me estaba faltando el aire y en Batencaditos son capítulos de hablar mucho así que voy a grabar por aquí gente muchísimas gracias a todos por verlo sobre todo a los que dejáis cualquier tipo de comentario la serie Batencaditos como siempre digo al final agradezco muchísimo los likes y demás pero sobre todo los comentarios porque es un juego muy bien hecho y sé que o sea por mucho que Youtube entrara en el algoritmo y me lo recomendara a todo el mundo a la gente no me iba a interesar porque hay muy poca gente que conoce el juego y que le gusta y demás así que nada podéis dejarme cualquier comentario diciendo cualquier cosa y muchísimas gracias por verlo y por apoyar el canal hasta luego y tú Gracias por ver el video.